¡Suscríbete al canal! 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 Pues de diez tú tienes ojos en el amor Tristemente tengo yo Una maestría en romperte el corazón Corazón, no te me canses que es la reta final Corazón, el pulso no me va a quitar Mírame, mírame el alma de una vez Para saber, el abismo que escarabas en mi ser Te olvidaré y volverá La emoción de amar, de estar en calma Renunciaré a las cadenas de tu amor Y otra vez podré encender de mi alma el calor Si te lloré, lloré, lloré Tus horas vendiré Y yo estaba ciego Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Porque lloré, lloré, lloré El humo te compré Y ahora lo suelto Y te suelto a ti también De cara y al suelo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Vaya en el infierno Tal vez hoy hay otro camino que debemos caminar Y quien no sabe bien Cómo serán las cosas al final Pero da igual Se cerrará Ahora el telón Y ya no se abrirá Pero da igual La manera sea muy bien Que dolerá Se intentó Pero somos humanos Dijimos por siempre Pero duró solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Y ahora somos la música De su pena de fondo Si, eso es lo que seremos Para los demás Tan solo una canción Que nadie escucha Pero que ahí está Si esto es así, no está bien por mí Porque pocas historias terminan así Dejando una huella, una canción, un sueño Se intentó, pero somos humanos Vigimos por siempre, pero duró solo un rato Tú y yo, un día fuimos todos Y ahora somos la música que suena de fondo Y ahora somos la música que suena de fondo Y ahora somos la música que suena de fondo Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Y hay amor Que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, este amor a ti te quedó grande Reprobé el amate De quererte En la clase de ignorarte saqué un diez Tuve cinco en los detalles Pero en equivocarme me fue bien Creo que el examen no pasé Con honores me gradué siendo un fatal en los amores Todo lo bueno lo hice mal Y de correcto me salió espectacular Con honores Desaprendí en mi escuela solo así que llores Conocerme fue un error Pues de diez tú tienes once en el amor Tristemente tengo yo No me espía en romperte el corazón Con honores Me gradué siendo un fatal en los amores Todo lo bueno lo hice mal Y de correcto me salió espectacular Con honores Tú no logres Aplandé en mi escuela solo así que llores Con honores Conocerme fue un error Conocerme fue un error Pues de diez tú tienes once en el amor Tristemente tengo yo No me espía en romperte el corazón Corazón, no te me canses que es la reta final Corazón, el pulso no me va a quitar Mírame, mírame el alma de una vez Nada sabe, el abismo que escarabas en mi ser Te olvidaré y volverá La emoción de amar, de estar en calma Renunciaré a las cadenas de tu amor Y otra vez podré encender de mi alma el calor Si te lloré, 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 tus obras vendiré Yo estaba ciego Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Porque lloré, lloré, lloré El humo te compré Y ahora lo suelto Y te suelto a ti también De cara y al suelo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.